Ay, sorry, estoy cansada. De noche. Yo le dije eso. ¿Es en serio? Hola. Hola. ¿Ves bien? ¿Qué traes ahí? Tengo algo que les va a hacer el día. Bueno, ¿qué digo el día? La vida entera. Ay, ¿sabes qué, Kari? O sea, que si te vas a tratar la vida, me tendrías que traer así como tres novios perfectos, ya sabes. ¿Y sabes qué? No creo que los traigas. No. Ay, pues mira qué casualidad. Son unas entradas que me regaló mi papi. Es para ir a verlos a un concierto. O sea, entradas, boletos, ¿como para qué? ¿De qué hablas? Son súper boletos, ¿ok? Backstage, toda la cosa. Ay, ya, ¿de quién, Kimberly? No me vas a salir con los tigres del norte, ¿eh? Pues, de mis amigos, los Yonis. ¡No! 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 ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No voy a morir! ¡Me voy a morir! ¡Pau! Son estos, ¿verdad? ¡Ah! ¡Es que no los puedo creer! ¡Son el máximo! ¡Ay! ¡Nos vas a invitar a verlos! ¡Porfavor! ¡Porfavor! ¡Tiquí, tiquí, tiquí! ¡Todo! ¡Yo me sé todo loco! ¡Todo! ¡Súper bueno! ¡Sabe desde todo! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¡Canta! ¡Gracias! 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 ¡ nikola! ¡Date! Si te cuernas así de fan no te va a llevar a ningún lado. ¡Ya cállate! ¡O sea qué oso! Así no te voy a mandar con mis amigos. Ay para nada, yo me controlo súper bien. Miren ¿sabes qué pasa, Kimmy? La verdad es que ya teníamos súper plan. ¡Ay perdóname! ¿Plan verte de pila de las cejas? Eh... ¡No! ¿Sabes qué, Kimberly? ¡Cuenta conmigo! ¡ kurz 20! ¡Usa mi esposo me conocía antes de que nos casemos! ¡O sea, es que eso está cañón! ¡Pero ya dámelos! ¡Porque he de su fan número 1! ¡Dámelos! ¡Dámelos! ¡Ay, Dios mío! ¡Stop! ¡Ay! No, yo sé, o sea, Kimberly no está formulado, no llega ¡Ay, niñas, ya, supérense! ¿No te lo llevas, mi hijo? ¿Se quedó aquí? ¿Vamos a ver en la entrada? Sí, sí, genial, no llegan a todos ¡Ay, niñas, supérense! O sea, obviamente aquí ya debe estar Kimberly ¡Ay, bueno, ya, puedes dejar de ser Barbera! ¡Qué horror! O sea, no, 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 perdóname, yo no soy Barbera Simplemente soy objetiva, ella conoce a mi futuro esposo, niña ¿Te relajas? ¿Saben qué? ¡Pronto los vamos a conocer! Ya, si no, no los conoce ¡Ok! ¡Ay, Verde! ¡Hola! ¡Patito! ¡Oh, Dios mío! A ver, niña, ¿tú qué haces aquí? Eh, bueno, es que Kimberly me dio su boleto porque le salió un plan con su novio ¡Ay, no puedo creer que se lo haya perdido! Bueno, chicas, se ven así como losers aquí paradas ¿Nos vemos? ¿Qué le pasa? Digo, ¿por qué se va? Sí, nos deja aquí solitas ¿Qué? ¿Qué, qué? ¡Súperstar! ¡Oh, Dios mío! Oh, Dios mío! Oh no. ¡Sí! ¡Sí! ¡No! ¡No! ¡John and Brothers! ¿Y мед y el jaunas? ¡No! ¡No! No, ¡0! Jerry, Paul, Adam, Better Known As, Me, Kevin, And Joe-Jonas, ¡No! ¡Pero nära! ¡No! 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 ¿Cómo te hace? ¡I'm fine! ¡I'm really, really fine! ¡I really love your music! ¡I really love about everything you do! ¡Everything! ¡Err! ¡I am! ¡Papi! ¡Little duck! ¡Little duck! ¡Wow! ¡That's cute! ¡Like, Little Duck! ¡Bak, bak, bak! ¡Nee! ¡I love things without sugar, you know! ¡Because, I don't... ¡That's right! ¡Oh my God! Kevin, you know something about... What? ¡I love history, too! You know what? I love learning about the passion of mine. ¡No, no! ¡Oh my God! ¡Oh my God! We're so equal! ¿Alguien puede callar a Paola right now? ¡No, por todo! ¡I love you my favorite color! ¡No way! ¡Oh, yeah! ¡No, yeah! ¡Awesome! Ya, ya, Paola, Paola. ¡Your music, your life, your family! If you wanna, I can sing along. You want to? No, no, yes. I will sing along. No way! Oh my God! Oh my God! That's like a dance break. No way! Love me. Yes. Everything's alright. No way! No way! You wanna put a picture? Yes! Come on! It's like a dance break. No way! No way! No way! No way! O sea, es que no te lo puedo creer, o sea, es que no te lo puedo creer, o sea, niña, no es tan virtudosa. No, yo tampoco lo puedo creer, son unos angelitos, son hermosos. Ay, son increíbles. No te lo puedo creer, quítala porque te mando todo el tiempo. Ay, yo, ¿eh? No le quitaste mi plumita por el morazazo. Sí, sí, no dejaste de hablar. Yo le voy a hacer tapar la boca y no te callas, no hablas. Ay, ¿saben qué? ¿Saben qué? Es tu paréntesis. Es que es lo que es el amor, niña. O sea, es que los amo, los amo. Yo soy el amor, porque yo los amo. Ya, 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 ya. Empieza ya, el músico se va. Ya, 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 ya. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!